Ya tenemos la Navidad en Almería. Ya se han inaugurado las luces en gran parte de la ciudad, pero el paseo de Almería sigue a oscuras. No es que se haya quedado sin luces de Navidad, los recortes no han llegado para tanto. El paseo está muy bonito, con sus árboles adornados con bombillas y la instalación de luces en el centro de la cansada que hacen ver que estamos en fiestas. Pero este año no ha sido el protagonista de la inauguración de las luces navideñas en Almería. El equipo de gobierno del ayuntamiento ha preferido ir a la Rambla. Como no podría ser de otra manera, los comerciantes y vecinos del paseo se han cabareado. Sobre todo los comerciantes, que no están ahí de adorno, sino para vender. Desde luego se han enfadado, y con razón, porque una vez más el ayuntamiento los ha ninguneado. Bueno, ha despreciado el paseo, el centro de Almería y, por supuesto, al pequeño comercio de la zona. Y con ello viene que se compre poco, que las tiendas tengan poco beneficio en Navidad, que no puedan contratar a más empleados para estas fechas, que el dinero no se quede en la zona, como debería ser, y que algunas de las tiendas terminen cerrando, como ha sucedido también en este año. ¿A qué mola, eh? En fin, asuntos más que importantes que los políticos no tienen en cuenta, por mucho que digan lo contrario, ya que ellos tienen su sueldo servido. Aunque muchos no den un palo al agua. El que lo hayan querido celebrar en la Plaza de las Velas este año, tal vez, ha sido para que haya más acumulación de gente. Que no está nada mal, si es que aún hay alguien que vaya a ver el encendido de luces y las fotos postureos de la alcaldesa y de los políticos concejales en cuestión. Vamos, como si fueran estrellas del paseo de la fama de la ciudad, ese que es más parecido a la terraza de un bar que un paseo dedicado al cine español e internacional. Desde Almería Centro han comentado que es una nueva demostración de cómo el ayuntamiento debilita la dimensión comercial de las acciones. Y solo piensa en el lucimiento. Vamos, lo que he dicho antes, puro postureo político. Después de que hayan hecho el espectáculo de turno, la gente se ha ido, se ha desperdigado y perdido por las calles de la ciudad. Y si ha habido algún milagro, alguien se ha quedado para caminar por el paseo, entrar en algún comercio, de los pocos que quedan, comprar algo que les haya gustado y tomar cualquier cosa en alguno de los bares de la zona. El encendido es una tradición en la Puerta de Purchena, que atrae a muchísimo público, miles de almedienses y curiosos, que es beneficioso para el comercio del centro. El resto del espectáculo se puede hacer durante todo el mes de diciembre en la Rambla, en el mismo paseo de Almería, en el paseo marítimo, en la plaza de la Catedral, en la Alcazaba o donde sea. Que para eso hay una ciudad. Pero la tradición del encendido en la Puerta de Purchena y el paseo de Almería no se tiene que tocar. Aunque lo que he dicho seguro que les importa un pimiento. Almerienses, por supuesto. Porque van a seguir haciendo lo que les dé la gana, y más al tener mayoría absoluta en los plenos, por mucho golpe de pecho que se den, diciendo que escuchan a los almerienses y que el ayuntamiento está por y para los almerienses. Mienten más que un programa electoral. Y no digo por ustedes, sino por la gran mayoría de políticos en general. Pocas luces es lo que tienen ustedes, señores políticos. Lo mismo que las calles y caminos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, cuyos vecinos aún no han visto instalar ninguna farola. Les queda menos de un mes para que se cumpla la promesa que dijeran hace unos meses. ¿No es a qué esperan? ¿A que Colón o Magallanes baje el dedo, ahora que ha atacado la no victoria en el puerto? Lo único que tienen dentro de sus cabezas son campanitas de Navidad, sonando a cada momento. Con esto, vuelven a demostrar que no les importa mucho el desarrollo y la promoción de la ciudad de Almería, a nivel turístico, económico, de congresos, empresarial, laboral, comercial o incluso para que vengan a vivir a la capital. Da igual que sea un congreso, una jornada o un encuentro nacional e internacional al que vayan. Como he dicho antes, solo demuestran puro postureo. Háganselo mirar, de verdad. A ver si esta Navidad hacen un periodo de reflexión para hacer las cosas mejor en Almería. A ver si cuando comience el año, Papá Noel o los Reyes Magos les traen más inteligencia, más empatía, más organización, menos postureo y menos presumir de mayoría absoluta, que no lleva a nada, solo al beneficio e interés personal de cada uno de ustedes, y no de la ciudad y de los almerienses. Creo que en este editorial he sido demasiado blanco, como Cierdo Turra. ¿Debe ser que se acerque a la Navidad? Y ahora, noticias. Ya ha llegado la Navidad Almería. Bueno, o una parte, o algo de ella. Este viernes, 1 de diciembre, Almería ha dado inicio a la que se da una mágica programación navideña con la inauguración de la iluminación festiva en las calles. No solo eso, más de 100 actividades inundarán la ciudad, brindando a todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, la oportunidad de sumergirse en el espíritu festivo navideño. La alcaldesa María del Mar Vázquez ha expresado la importancia de convertir Almería en el escenario perfecto para las celebraciones navideñas. Este año, con la colaboración de Cajamar, la programación es aún más atractiva y diversa, abarcando desde conciertos gratuitos a la aire libre hasta actividades infantiles, un mercado navideño y la feria Sabores Almería. Que no falte el buen gusto. Almería Parc regresa con atracciones y animación infantil, incluyendo días sin ruido y luces fijas. Además, el mirador de la Rambla acogerá una pista de hielo y el Parque Nicolás Almerón se iluminará extraordinariamente para ofrecer un espectáculo visual del 21 de diciembre al 4 de enero. La programación cultural es igualmente impresionante, con artistas como Revolver, Martita de Graná y un tributo a ABBA. La Orquesta Ciudad de Almería deleitará con un concierto especial Disney y uno de Año Nuevo. Para que no os perdáis nada de lo que va a ocurrir en Almería esta Navidad, toda la información detallada, fechas y horarios, la podréis encontrar en formato físico en espacios municipales de la ciudad y en formato PDF en la web oficial del área de cultura, almeriaciudad.es barra cultura. No te pierdas la oportunidad de vivir una Navidad llena de luz, música y alegría en Almería. Ven y disfruta. La Navidad es un periodo que da alegría a todos, o a casi todos los almerienses, y también hay almerienses que dan y donan, no solo alegría, sino también vida a muchas personas que no se encuentran bien de salud. Por eso, en la reciente Asamblea Anual de la Asociación de Donantes de Vida, el presidente José Nemesio Pascual ha reconocido a los héroes anónimos que han llegado a sumar 30, 50 y hasta 75 donaciones, agradeciendo el apoyo y la colaboración de todos de cara a seguir haciendo de la asociación una entidad de referencia. La Delegación Territorial de Salud, representada por Juan de la Cruz del Monte, ha agradecido a los homenajeados por asegurar las reservas de sangre, esenciales para el funcionamiento de los hospitales, destacando el papel crucial de los 15.465 donantes altruistas de Almería para que otros 6.583 pacientes puedan mejorar su salud. El responsable del Centro de Transfusión Sanguínea, Arif Lareg, ha expresado su gratitud a los donantes, recordando que más allá de los números, hay personas que hacen que los pacientes no se preocupen por la disponibilidad de sangre. La concejala de Seguridad y Función Pública, María del Mar García Lorca, en nombre del Ayuntamiento, ha elogiado el compromiso de la Asociación de Donantes de Vida, cuyo reconocimiento fue plasmado recientemente con la concesión del escudo de oro de la ciudad. García Lorca ha reconocido ante la Asamblea el ejemplo permanente de solidaridad y compromiso que supone donar sangre y tejidos para salvar vidas. El diputado provincial Carlos Sánchez ha destacado que donar sangre significa donar vida y ha agradecido a todos los donantes la gran labor que realizan porque con este pequeño gesto salvan vidas. La Navidad no solo tiene que ser dar regalos físicos y materiales, sino que también podéis regalar vida a aquellos que más lo necesitan, donando sangre y tejidos para salvar sus vidas. El mayor regalo que tenemos todos los seres humanos. No dejamos el espíritu de la Navidad en las noticias de esta nueva edición y más cuando se acercan estas fechas tan señaladas para muchos. La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería y la Asociación de Mujeres Empresarias de Almería se han sumado con entusiasmo a la iniciativa solidaria El Árbol de los Sueños, una actividad promovida por CaixaBank en colaboración con la Fundación La Caixa. Esta noble acción busca hacer realidad los sueños y deseos de niños en situación de pobreza o exclusión social, una labor crucial para llevar alegría a los pequeños más vulnerables. Y más si es en Navidad, aunque esto debería ser todo el año. El Árbol de los Sueños se centra en niños menores de 12 años participantes del programa Caixa Pro Infancia Pobreza Infantil en Almería, a través de Cruz Roja. Estos niños escriben con mucha ilusión cartas detallando sus deseos. Deseos concretos como un juguete, un libro, un balón o una prenda de ropa que les gustaría recibir. Ambas organizaciones han plantado este Árbol de los Sueños en sus sedes, buscando convertir en realidad los deseos de estos niños durante la Navidad. En la presentación del Árbol de los Sueños han estado presentes el presidente de Asenpal, José Cano García, la presidenta de Almur, Amalia Salvador, la presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social e Igualdad de Asenpal, Conchi Parra, y el director comercial de empresas de CaixaBank en Andalucía Oriental, Ángel Francisco García Lechuga. Todos ellos han resaltado el compromiso de estas instituciones con la causa. En un país donde 2,6 millones de menores se enfrentan riesgo de pobreza y exclusión social, acciones solitarias como esta se vuelven esenciales para iluminar la Navidad a aquellos que más lo necesitan. No dudes en colaborar con estas instituciones o con otras de Almiría para hacer realidad los sueños navideños o no de los niños almerienses que lo están pasando mal y dibujarles una sonrisa y la ilusión en sus corazones. El 3 de diciembre se conmemora cada año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este es el Día de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad para entregar sus más que prestigiosos premios FAM de Oro, en reconocimiento a entidades y personas por su trabajo con personas con discapacidad o la inclusión de estas en el ámbito laboral o educacional. En total, en estas dos décadas, la Federación ha premiado a más de 130 personas, entidades y empresas. Este año, la vigésima edición de los premios ha tenido lugar el 2 de diciembre en el edificio Paraninfo de la Universidad de Almería. Los premiados de este año han sido FAM de Oro, Responsabilidad Social, Fundación Ambulancia del Último Deseo, cumpliendo los sueños de pacientes en situaciones difíciles. FAM de Oro, Investigación Social y Científica, a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Virgen de Rocío, destacando por su labor científica y atención a pacientes. FAM de Oro, Cultura, a Brian Albacete, Brian Eitor, el carismático youtuber y streamer, narrando su historia de superación y participando en producciones cinematográficas. FAM de Oro, Inclusión Laboral, a Clasic Jazz, fomentando la inclusión de personas con discapacidad en el mundo de la música. FAM de Oro, Accesibilidad, a Luipi, un joven activista que a través de su canal de YouTube sensibiliza sobre las barreras que enfrentan las personas con movilidad reducida. FAM de Oro, Medios de Comunicación, al Grupo Jolí, líder en información impresa en Andalucía, promoviendo la inclusión y diversidad en sus contenidos. FAM de Oro, Salud, a Doña Gema Esteban Bueno, referente en la investigación de enfermedades raras y médico de familia comprometida con la calidad de vida de los afectados. FAM de Oro, Deporte, a Doña Sara Andrés Barrios, atleta paralímpica que tras un accidente ha conquistado medallas y se prepara para los Juegos Paralímpicos de París. FAM de Oro, Mujer con Discapacidad, referente social, a título postumo a Doña Encarnación Rorríguez Cáceres, líder incansable en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas felicidades a todos los premiados por su labor con y por la defensa de las personas con discapacidad y por darles voz en los medios de comunicación. ALMERÍA EN LOS Goya Bueno, no toda ALMERÍA, pero sí uno de los actores que ha sido tendencia este año 2023 y que rompe moldes como gamer a través de YouTube y las redes sociales. Se trata de Brian Albacete Oliver, Brianator, que ha sido nominado como mejor actor revelación en la 38ª edición de los premios Goya por su destacada actuación en Campeonics, una película de Javier Feser cuya secuela ha conquistado taquillas con 12 millones de euros y, sobre todo, los corazones de más de 2 millones de espectadores. Brian Albacete, almeriense de 21 años, nació con distrofia muscular degenerativa, pero eso no ha sido obstáculo para, con su sentido del humor y su sencillez, convertirse en uno de los games y streamers del momento con millones de seguidores en las redes sociales. Pero aquí no acaba el periplo almeriense en los premios Goya. Dos producciones más buscarán llevarse el premio Cabezón a casa. Se trata de El amor de Andrea, del almeriense Manuel Martín Cuenca, nominada en la categoría de Mejor Canción Original, con el mismo título, interpretada por la banda de indie rock madrileña Betusta Morla y la cantante palmera Valeria Castro, también nominada a los Premios Canarios de la Música como Mejor Artista Revelación y a los Latin Grammy. La segunda obra, vinculada a Almería, es Cerrar los ojos del director vizcaíno Víctor Erize, que ha recibido 11 nominaciones, a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista a Manolo Solo, Mejor Actor de Reparto a José Coronado, Mejor Actriz de Reparto a Ana Torren, Mejor Guión Original, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Producción y Mejor Montaje. Almería, una vez más, pisará con fuerza y orgullo la alfombra roja del cine español. Durante toda esta última semana, el programa de atención integral con la comunidad gitana en la localidad de Vícar ha llevado a cabo una serie de actividades en los barrios de La Camilla, La Lomilla y Las Cabañuelas Bajas para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano Andaluz. En estos siete días, el programa no solo brindó información sobre la rica historia y cultura gitana, sino que permitió a los participantes ser los verdaderos protagonistas. Desde charlas explicativas en las que algunos miembros de la comunidad gitana aportaron elementos culturales realizados por ellos, tanto en arte como en lenguaje, hasta la creación manual de la bandera gitana, identificando imágenes de diferentes artistas que representan la cultura romaní. Cada momento fue una celebración y un orgullo al dar a conocer la identidad gitana en profundidad. Estos talleres recibidos con entusiasmo siguieron los objetivos del programa de atención integral con la comunidad gitana, ofreciendo especial visibilidad a la mujer gitana y promover la igualdad entre mujeres y hombres de etnia gitana y con el resto de la sociedad. Dicho programa está financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacios, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Comenzamos el bloque de breves con una denuncia que tiene indignados a todos los habitantes de Huercal de Almería. La comunidad de Huercal se moviliza para evitar el despido de Presen, la querida conserje de toda la vida del Instituto de Enseñanza Secundaria Carmen de Burgos, con 13 años de dedicación en el centro. La decisión de prescindir de sus servicios ha generado indignación y los vecinos han iniciado una petición en la web change.org ya con tres cuartas partes de las firmas requeridas. El despido de Presen resalta una problemática nacional. Según el INE, el 19% de los trabajadores mayores en España son despedidos antes de jubilarse. ISA, la promotora de la petición, subraya que este acto afecta no solo a Presen, sino a toda la comunidad escolar que aprecia su dedicación. La conserje a punto de jubilarse se enfrenta a un cierre injusto de su carrera de más de una década. Tengan un poco de miramiento e inteligencia antes de despedir a una persona, aunque esté a punto de jubilarse. O quizás es que este despido es para enchufar a algún familiar de cierto estamento político. Ustedes verán. La réplica de la no victoria, protagonista de la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522, y capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, tras la muerte del primero, podrá visitarse en Almería del 13 de diciembre al 7 de enero. Como punto destacado de la Feria Almeri Park, este museo flotante de 28 metros de eslora abrirá sus cubiertas de 11 a 19 horas, con restricciones en días festivos. Construido con detalle histórico en Roble y Pino, es una obra maestra de carpintería de Rivera, réplica fiel a la que navegó hace 500 años. Las entradas están disponibles en línea y para una experiencia única, algunos afortunados podrán navegar a bordo a través de la web www.tai-ship-experience.com También se pueden conceptar visitas de colegios y asociaciones a través del correo electrónico ecampos arroba fundacionnaovictoria.org Disfruta esta Navidad de un viaje único por la historia universal a través de la no victoria en Almería. El Centro Zoosanitario Municipal de Almería ha vivido un aumento significativo en las adopciones de perros y gatos, registrando 707 adopciones hasta octubre. A pesar de este esfuerzo, el ingreso de animales sigue siendo alto, con una media mensual de más de 170 ejemplares. El Ayuntamiento de Almería, en colaboración con asociaciones y protectoras, busca fomentar la adopción directa y la acogida permanente. Este pasado fin de semana, la Feria Alma Animal se ha presentado como una oportunidad única para encontrar a tu compañero ideal. Según datos del consistorio, hasta el mes de octubre se han adoptado 513 perros y 194 gatos, pero con 1.717 entradas en el mismo periodo. Perros y gatos buscan un hogar donde les den cariño y protección y la adopción es una de las mejores opciones. Y una cosa más, estas mascotas no son un regalo de Navidad para los niños. Deben cuidarse todo el año y entre todos. Tenerlo en cuenta, sobre todo, por el bien del animal. Acabamos esta edición con una noticia alegre y, por supuesto, navideña. Mientras los alcaldes de Media España compiten por ver quién lo tiene más grande, el árbol de Navidad, sin duda, en el barrio huercalense de Visiero disfrutarán de un árbol de 8 metros de altura, hecho de ganchillo. La Asociación de Vecinos ha dedicado semanas de esfuerzo para crear esta maravilla, que se inaugurará el 8 de diciembre en una fiesta navideña llena de actividades y dulces típicos. La cita será en la emblemática ermita de la Virgen del Carmen, recién renovada gracias a la inversión municipal. La convocatoria invita a todos a unirse a esta celebración única y a llevar otros productos de Navidad, prometiendo una noche llena de zambombas, tostones, chocolates y el espíritu navideño más auténtico. ¡Felices fiestas a todos! Aunque sea por adelantado. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal ya que es un gran apoyo y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos sacios y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de estos Almería sacio. ¡Suscríbete al canal!